¡Hola, hola, chicos! Vamos a recordar la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada. ¿En qué consiste? Encontrar un resultado luego de repetir un número tantas veces como indique otro número. A los elementos de la multiplicación les conocemos como multiplicando, multiplicador y producto. O también como factores y producto. Los elementos de la multiplicación son multiplicando y multiplicador, también conocidos como factores. Tenemos los productos parciales y el producto total o final. Repasa toda esta información disponible en el Book Creator y en el tutorial. ¡Hasta la vista, chicos! ¡Adiós! Gracias.